Se está celebrando el Día de la Tierra y vamos a analizar con un ambientalista de qué manera la pandemia del coronavirus ha ayudado a disminuir los niveles de contaminación en el mundo. Veamos el informe. Vamos a hablar acerca de este tema, por eso establecemos contacto vía Skype con William Lozano, él es ambientalista. William, bienvenido a Cable Noticias, bienvenido a Hoy en el Mundo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, primero que todo queremos saber cuántos años se está cumpliendo la Tierra. Bueno, la Tierra tiene muchos años. Pero digamos que el punto crucial es cuando aparecemos nosotros finalmente en escena, que básicamente si pudiéramos dividir un poco este tiempo en 24 horas, apareceríamos en la última fracción de segundo. Y de hecho, pues el Día de la Tierra en realidad lo estamos celebrando muy, muy tarde, mucho más tarde que nuestra aparición, que fue en 1970, a partir de una indignación de muchas personas por unos derrames de petróleo, por smog, por contaminación en los ríos. Y cerca de unos 20 millones de personas salen a las calles para protestar por esta crisis ambiental. Y finalmente, pues esto fue lo que llevó a los gobiernos a tomar unas medidas y así aparece finalmente entonces la celebración del Día de la Tierra. William, quisiera preguntarle cómo estamos en cuanto a contaminación, cómo hemos avanzado, cómo hemos retrocedido. ¿Cuál es el panorama en este momento? Pues es evidente el efecto que tiene la aparición del hombre en la Tierra y especialmente cuando se empiezan a masificar las actividades. La revolución industrial que da paso entonces a la aparición de un montón de procesos a nivel industrial que evidentemente empiezan a causar entonces unos desajustes en esos equilibrios. Bueno, digamos que propiamente en medio de esta pandemia que tenemos, pues seguro que hemos visto muchas noticias en donde la gente se siente muy contenta de volver a ver los mares limpios, pues Cartagena y Santa Marta con unas aguas cristalinas, al igual que en otros muchos lugares del mundo, en Europa, en Estados Unidos, pues felices de ver la reducción de estas emisiones atmosféricas. Pero definitivamente este no es el momento de alegrarnos, sino es el momento de actuar, porque si no hacemos nada, una vez que salgamos de esta cuarentena, pues las cosas van a retornar rápidamente a su estado anterior e incluso podría llegar a ser peor. Y de hecho es triste que el escenario de esta cuarentena en diferentes países hayan logrado lo que no pudieron, ni los objetivos de desarrollo del milenio, ni los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto finalmente da cuenta de nuestra incapacidad y nuestra inconsciencia frente a las responsabilidades que tenemos como parte integrante y presumiblemente, digo yo, pensante del planeta. Es decir que esta pandemia que ha afectado a todo el mundo ha contribuido en cierta medida a mejorar la contaminación en nuestro país, los niveles de contaminación. Claro que sí, no solamente el país, sino en muchos lugares del mundo y vemos las noticias de que muchas especies incluso están volviendo a tomar nuevamente los espacios que nosotros invadimos, que nosotros ocupamos y pues digamos que esto tiene un aspecto positivo, como te digo, pero realmente necesitamos es actuar, además de alegrarnos, pues muy bien, pero necesitamos realmente actuar y necesitamos establecer unas políticas y unas medidas referentes a cómo vamos a empezar nosotros a actuar frente a esa responsabilidad ambiental que tengamos. Te decía que me parecía un poco triste que esta cuarentena haya logrado lo que no han logrado los objetivos de desarrollo del milenio y los actuales objetivos de desarrollo sostenible, porque esto nos lleva entonces a la pregunta de si será que necesitamos que nos impongan restricciones a nuestra libertad para que nos comportemos bien frente a los ecosistemas. Es decir, que si no pudimos, a través de la conciencia y la libertad, pues la lección entonces que nos queda, o la gran pregunta más bien, es si debe lograrse entonces a través de la eliminación parcial o total de nuestra autonomía. Y finalmente esto nos lleva a pensar que algo debemos cambiar en nosotros mismos, porque de lo contrario nos sometemos a que otros, o a que incluso la misma naturaleza nos imponga sus leyes. ¿Y usted sí cree que esta situación por la que estamos atravesando todas las personas en el mundo nos cree conciencia o de verdad tenemos que llegar a ese punto de que nos pongan unas restricciones y de manera obligatoria? Esa es precisamente la gran pregunta, porque es que llevamos muchos años tratando de generar esta conciencia y no podemos decir que no haya habido avances, porque en realidad los ha habido, y creo que hemos ido mejorando. Sin embargo, pareciera que esos pasos quedamos en esa comprensión de nuestro papel y nuestra responsabilidad en el planeta y frente a los ecosistemas como que se va dando de manera muy, muy lenta. Y de hecho hace poco leía una frase de un político y periodista español que es Antonio Aparici, que hace casi 200 años decía que cuando los abusos llegan hasta cierto punto y llenan cierta medida, si no se levanta un reformador, Dios suele consentir un destructor. Esto suena un poco duro, sin embargo, digamos que es más bien una invitación a que nos inspiremos con lo que está ocurriendo actualmente a nivel ambiental en el planeta y nos paremos un momento a pensar y a decir, bueno, y de aquí en adelante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque no podemos salir a hacer exactamente las mismas cosas. Necesitamos cambiar nuestros hábitos, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y así poder contribuir entonces a la mejora del ambiente, a la sostenibilidad de los ecosistemas, a la conservación de los servicios ambientales, entre otras cosas. William, por ejemplo, si nosotros quisiéramos contribuir de manera activa a lo que usted está diciendo para ayudar al planeta, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cuáles son esas acciones específicas que podemos empezar a emplear todas las personas? Bueno, mira, yo creo que sí hay que hacer un cambio a partir de nosotros mismos, pero también debe hacerse a partir de las políticas públicas de los países y este es el momento en el que el país debe empezar a pensar entonces qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante y cómo podemos mejorar esa actuación, hacer control, medición, seguimiento, para que podamos entonces mejorar las condiciones ambientales del país. Entonces, obviamente, digamos que esta invitación no es como algunos también los quieren ver, es como un retroceso, una vuelta atrás a la civilización, abandonar el avance tecnológico y volver prácticamente a las cavernas, prácticamente como abrazando la teoría del buen salvaje de Rousseau, que claramente pues es un sofisma que no tiene mayor asiento teórico ni práctico, pero tampoco es una posición estilo ley telema, que la única ley es algo que quieras, sino que en realidad, decir, tampoco podemos tener esa libertad extrema, prácticamente ilimitada, casi que nietcheana, para que hagamos entonces lo que nos plaza, lo que nos plazca, pero tampoco el asunto es hacer un retroceso. Hay pequeñas cosas que se pueden ir haciendo, cambiar ciertos hábitos de consumo, y de hecho hay varias voces desde diferentes sectores, el tema de las bolsas, del uso de los empaques, incluso cambiar lo que nosotros estamos comiendo también, en darle cierta prioridad a ciertos productos agrícolas, productos que probablemente no utilizan ciertas sustancias químicas nocivas, bueno, es decir, en realidad las ideas son muchas y podemos encontrar a través de la internet, de las redes sociales, incluso muchas iniciativas para cambiar estos hábitos personales que tenemos, pero obviamente esto tiene que estar acompañado de un tema legal, porque finalmente si no hay ley, si no hay una restricción a nivel normativo, pues finalmente no vamos a hacer mucho caso tampoco. Y si los gobiernos mismos no toman esa iniciativa, ¿qué organizaciones son las que se encargan de orientar para que los gobiernos puedan empezar y las personas puedan empezar como abrir este panorama y poder ayudar a disminuir los niveles de contaminación en el mundo? Aquí tenemos muy buenas iniciativas, muy buenas organizaciones no gubernamentales, hay grupos ambientalistas que ya han demostrado que tienen mucha influencia, mucho poder y muchas buenas ideas y obviamente tenemos también gente influyente, aquí tenemos gente que mueve bastantes medios de comunicación en los temas ambientales, aquí tenemos a los grandes pensadores ambientales que no voy a mencionar a ninguno para que no se me quede alguno por fuera, pero ellos también tienen que pasar de todo este marco teórico y filosófico de lo que debe ser el ambiente en Colombia, que es muy importante, pero también tienen que pasar mucho más allá, tienen que ir a la acción y deben sentarse con el gobierno a proponer entonces unas medidas concretas. Esta pandemia del coronavirus ha demostrado que nuestra economía es muy frágil y que por ejemplo el petróleo sigue siendo el contaminante número uno en el mundo y a la vez no es tan indispensable. Por ejemplo, cuando estemos en una cuarentena, este quizá podría ser reemplazado por energías renovables, ¿usted cree posible esta medida? No podemos abandonar en este momento el petróleo de manera definitiva y eso lo exponía largamente Manuel Lozano Leiva, probablemente uno de los científicos más importantes que en este momento pueda haber en España, de los tantos que hay, pero evidentemente sí podemos ir haciendo una transición hacia otro tipo de energías y hacia otro tipo de alternativas. Lo que tú dices es muy importante, Adriana, porque finalmente esta pandemia yo creo que es una gran oportunidad, como todas las crisis. Las crisis son momentos en donde encontramos un escenario exquisito para nuevas oportunidades, para nuevas ideas y sobre todo, como decías tú, para que reflexionemos sobre las cosas que realmente son importantes, que son vitales, que son necesarias y con seguridad que esto también nos va a llevar a una transformación de nuestros consumos y algo fundamental que es las formas de negocio. Probablemente vamos a tener nuevos empleos verdes, nuevos estímulos económicos para proyectos sostenibles, así que esto es una gran oportunidad para cambiar un poco el panorama ambiental del país y debemos empezar a hacerlo ahora, porque una vez que acabe esta crisis vamos a salir todos enloquecidos, a visitar lugares, a vacacionar y a volver a los antiguos hábitos de consumo. Así que este es el momento, esta es la oportunidad. William, y una última pregunta, ¿considera usted que estos hábitos de higiene que nosotros estamos llevando a cabo en estos momentos por la cuarentena deberían ser aplicados de ahora en adelante de manera continua, pero quizá modificados para que sea más amigable con el medio ambiente? Claro que sí, definitivamente tenemos, es decir, que seguir aplicando el tema de lavado de manos, probablemente utilizar algunos geles y como te decía, esta también es la oportunidad para abrir nuevos mercados y nuevas ideas que nos permitan entonces solucionar o hallar entonces soluciones para nuevos productos mucho más amigables con el ambiente, jabones, desinfectantes, pero claro que sí, esto definitivamente nos va a cambiar la vida, nos va a cambiar la manera como hacemos las cosas, la forma como compartimos, pero evidentemente va a ser un buen cambio, va a ser un cambio positivo. Bien, pues es William Lozano, ambientalista y profesor de la Universidad Piloto de Colombia. William, gracias por estar con nosotros en Hoy en el Bajo. A ti muchísimas gracias. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones y de esta manera YouTube te va a avisar cuando yo suba un nuevo video. También lo puedes compartir y me puedes seguir en mis diferentes plataformas virtuales. Me encuentras en Facebook, en Twitter y en Instagram como arrobalachilito. Nos vemos en un próximo informe. Chao. Chao.